Amigos, buenas tardes. Soy Marilu García y para mí el día de hoy es un gran honor poder dar mi testimonio para el curso Guru77, donde Eric Colín y su grupo de apoyo nos da la oportunidad de poder lograr éxito financiero a través del e-commerce. La gran ventaja que tiene este curso es que semana a semana vas entregando tareas, que te vas supervisando el maestro y tú puedes ir creciendo y despejando tus dudas, pero supervisadas por un maestro. Generalmente los cursos que yo había tomado de marketing te dan cinco semanas, un bono extra y el maestro desaparece. Yo he tratado de buscarlo después del curso y jamás vuelvo a saber del maestro. Tengo dudas, tengo preguntas, tengo obstáculos y me quedo ahí. Sí tengo una teoría, sí sé que el maestro lo hizo bien, pero cuando yo aplico mi campaña, cuando yo hago lo que tengo que hacer, no me salían las cosas. Acá con el curso guiado por Eric Colín es muy diferente porque él te va llevando de la mano, paso a paso. Amigos, los invito de verdad a que logren sus sueños a través del internet marketing, pero sobre todo de la mano de un gran maestro, de un hombre experto que no se ha dejado vencer por los obstáculos. Porque no solamente es la estrategia de marketing, sino es la mentalidad que transmite Eric Colín. Eric Colín, mis reconocimientos, mi admiración a tu trabajo, a tu trayectoria. Que Dios te bendiga y que te colme de tanta generosidad que nos das a tantos latinos. Hasta pronto.